Muy buenas noches, bueno, feliz sábado para todos y el mayor mercado alcista en la historia de las criptomonedas. Hombre, no es que las criptomonedas tengan mucha historia, entonces, bueno, es lógico que pueda haber un mercado muy, muy potente, muy, muy alcista después de las cosas que están pasando, y bueno, pues hay un analista que pronostica un mercado muy potente. Ahora vamos a ver el por qué, y yo creo que todos, todos, vamos a estar muy de acuerdo en muchas cosas. Quizás otras nos puedan frenar, pero vamos a poder medir muy bien si realmente, a medida que pasa ese mercado, si realmente podemos llegar a ese objetivo. Cierto es que el mercado alcista anterior frenó, tuvimos, hay que tener en cuenta que tuvimos un cisne negro previo, con lo cual es lógico que frenase en un punto, hizo ese doble techo y nos vinimos abajo. Vamos a ver cómo es el final de este ciclo, porque a lo mejor es una zona en la que ya no descargamos tanto y nos mantenemos más tiempo horizontales, haciendo un canal enorme, bestial. Hay muchas, hay muchas perspectivas diferentes, ¿no?, a la hora de pronosticar cómo va a ser. Como no sabemos cómo va a ser, nosotros lo que vamos a hacer, adaptarnos, ya está, adaptarnos. La Lionel Trader, adaptate o muere, ya está, no tiene más. Así que, pero vamos a verlo, vamos a verlo porque creo que el planteamiento puede ser interesante. En fin, decía el señor Magorium, tu vida es una oportunidad, aprovechala. Así que mañana por la mañana tenéis un vídeo especial, un vídeo que, bueno, algunos ya lo habéis visto, con, bueno, cosas nuevas que se vienen, así que ahí os lo voy a dejar para que lo veáis y cada uno luego, pues, que tome sus decisiones, ¿eh?, ¿quieres evolucionar, quieres mejorar? Creo que es una oportunidad muy, muy, muy buena y lo que vais a ver ese vídeo no lo vais a encontrar en ningún sitio. Eso sí que os lo puedo garantizar. Lo que hay ahí no lo tiene nadie. Ojo, y lo tenéis vosotros al alcance de la mano. Venga, comenzamos. PlayStation. Bueno, pues ya estamos por aquí. Bueno, pues un analista pronostica el mayor mercado alcista del mercado en la historia de las criptomonedas. Bueno, el doctor Gilles Breck señaló que el actual mercado alcista tiene un potencial de ser el más grande de la historia atrayendo la atención tanto de inversores experimentados como de novatos. Y estoy totalmente de acuerdo. El desarrollo del mercado de los ETF demuestra un creciente interés en los inversores de criptomonedas, lo que potencialmente puede influir en una mayor formación del valor. A ver, tenemos que tener en cuenta que los ETFs, y ahora vamos a ver el siguiente evento que puede hacer que esto ya explote del todo. No por el evento que es, sino por cuándo se va a dar. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, la aprobación del ETF no es solamente una cuestión de decir, bueno, pues hay un producto bancario, un producto financiero que sale a mercado y, bueno, pues genera un poquito más de escasez sobre Bitcoin. Esto está genial y esto hará que Bitcoin poco a poco pueda seguir ese alza. Entre comillas, es lo que se espera, ¿no? Un efecto tipo el efecto del oro. Ahora bien, además de eso que genera la confianza que antes no había en Bitcoin, en muchos sectores, poco a poco eso se va a ir trasladando a la población en general y va a hacer que esa, ya no digo adopción, pero sí aceptación, se acelere bastante, de una forma mucho más potente y mucho más fuerte. Y eso creo que es uno de los punch y es la base de todo este estudio, ¿vale? Que está bastante bien y muy bien fundamentado. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con que no es lo mismo un Bitcoin perseguido por malo, por chungo, que un Bitcoin perseguido por ser un valor que todo el mundo quiere. Y que los peces gordos globales, no os olvidéis que es esto, que los que han generado esos ETF, los que han sido capaces de manejar y manipular a la SEC para que al final los aprobase, los poderosos son los que lo han generado esos ETFs. Hostias, BlackRock, Fidelity, bla, 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 ¿no? Si ya con eso, si ya con eso, Bitcoin en 12, 24 meses no es la hostia y eso ya es al final de este ciclo, alcista, ostras, ¿eh? Ostras. Aparte de eso, fijaros, fechas. Bueno, se habla de que el ETF de Ethereum llegara antes de lo esperado, ¿vale? Bueno, cuestiones políticas, tal, tal, ahora tenemos claridad junto con siete plazos entre mayo y agosto. ¿Qué va a pasar entre mayo y agosto? O un poquito más bien creo que en agosto. ¿Qué creéis que pasa? Pues según lo que ha pasado siempre, según lo que ha pasado siempre, ya nos vamos a una gráfica limpia. Lo que pasa es que en ese punto debemos estar rompiendo el máximo histórico de Bitcoin. Si además hay un punch que acelera todo esto en el mercado en general y en las monedas top en particular por el ETF de Ethereum, ostras, va a ayudar a que eso tenga un impulso mayor. Así que preparados, abrochados los cinturones, porque ciertamente yo creo que este mercado alcista va a ser muy, muy potente y creo que más. Mañana os explicaré por qué creo que más, ¿vale? Y está muy bien fundamentado, al menos en mis mediciones. ¿Dónde podría llegar? Yo creo que va a llegar. Yo no lo sé. Yo tengo una planificación en base a los cálculos que ya he hecho. Esto, ya lo sabéis, entre 95, 118, 130. Ahora, el potencial, vamos a hablar del potencial y de probabilidades. ¿Y por qué puede ir sin frenos como si tuvimos el ciclo pasado frenando en una zona, ¿vale? Porque tuvimos esto de aquí. Aquí ya empezaba a ir el mercado para arriba. Pero, ¿qué pasó? Que se encontró con el bicho. ¿Que eso hizo que hubiese liquidez y subiese más rápido de lo normal? Pues mucho, vamos, lo parabólico que fue. ¿Vale? Entonces, fue con un mercado muy accidentado. Y yo creo que el mercado que vivimos ahora va a ser así. Accidentado, como siempre, pero no de esta manera tan brusca. Eso nos va a hacer que si en vez de hacer un doble techo hacemos un solo techo, aunque aquí tenemos nuestros más y nuestros menos en la zona superior, la cosa puede cambiar bastante. Porque si yo proyecto, por ejemplo, esta subida encima de este punto, el ciclo pasado, sí podíamos haber llegado perfectamente a 100.000, aunque no se llegó, pero se podía haber llegado, claro que sí. Ya no digo a 100.000, 95.000. Yo tenía calculado 78, tampoco lo digo, o sea, yo os digo las mediciones que yo tenía y no se llegó tampoco, o sea, bueno, al final erramos todos, ¿no? Pero se podía haber llegado, claro que sí. Lo que pasa es que tuvimos problemas previos en ese crecimiento. Además son problemas importantes tanto en caída como en temporalidad, que se nos comió desde más o menos, más o menos, aquí viene una pequeña evolución, 4 de marzo hasta recuperar todo esto mayo, dos meses. Hostias, ¿eh? Mucha tela, mucho decir, y luego que la confianza del mercado se quedó muy plana en mucho tiempo. A partir de ahí, punch. Entonces yo creo que esto, esta subida, si la trasladamos aquí, desde los 30 hasta los 69, esos 39.000 pavos, los ponemos aquí, dictamos en 101. En fin, esos son puzzles simplemente, ¿vale? Pero, sinceramente, mi opinión es que este ciclo, mucho más parecido a este, ¿vale? por tiempos y forma que este otro. Y eso es lo que yo espero. Mañana veremos esa proyección y el por qué. Bien, ¿cómo estamos? Pues estamos bastante bien, la verdad es que Bitcoin sigue manteniendo la zona. ¿Qué pasa? Que los futuros del CME cerraron en 42.390. Actualmente estamos 300 todavía, dólares, 340 dólares por debajo. Así que, bueno, la parte superior del del TP2, pues ahí está, esperándonos, diciendo, ¡ay! A ver si te vienes para acá, ¿vale? Retesteando toda esa zona, a ver si es posible que la zona de 43, si nos va a hacer de resistencia y vamos a ir abajo, o la vamos a pasar. Y, claro, yo digo, si la pasamos, evidentemente vamos a generar un canal durante bastante más tiempo. Esto está bien, esto está muy, muy bien, porque los canales laterales nos hacen en trading. Ganar pasta. Ahora bien, atentos, en cuatro horas ya sabéis que tenemos un toque, dos toques, tres toques, vamos a por el cuarto toque. Si no podemos y caemos, a ver hasta dónde, ¿qué pasa? ¿Vale? Esto en cuatro horas, en diario, bueno, en diario, en principio, la tendencia, sabemos que es súper alcista, que tenemos un canal en el cual, bueno, seguimos ascendiendo poco a poco, hemos tocado la parte superior, ahora estamos cayendo. Tocar la parte, la línea de tendencia inferior del canal no significa tener que bajar exactamente aquí, en este punto, en 31.000 ahora mismo, Podemos estar lateralizando y caer, por ejemplo, aquí, yo qué sé, por decir algo, por el 35. ¿Vale? No es necesario que esto venga para abajo, a muerte. Quiero que más sano que caiga. Sí, las cosas como son. ¿Vale? Y en diario, estamos ahora testeando el qué, la zona del 50% RSI. Zona conflictiva, donde las haya. Veremos a ver cómo se tercia la semana que viene, que es bastante interesante en cuanto a el movimiento semanal. Podemos verlo aquí, de una forma más sencilla. Y bueno, pues después de una semana de caídas, una semana de indecisión, hemos tenido una semana que después del susto, se ha recuperado muy bien. Y esta es una vela semanal muy, muy positiva. ¿Vale? Velas similares, aquí la tenemos. No quiere decir que luego no bajásemos. Aquí la tenemos. Para arriba. Aquí tenemos una similar, pero en rojo. ¿Sí? Entonces, hombre, algo, algo nos dice. ¿Vale? Bien, también puede ser una trampa, por supuesto, hay mucha gente que está hablando, hemos pensado también que puede ser una trampa, por supuesto que sí. No, eso no me cabe la menor duda en ese aspecto que puede serlo. Total, Market está arriba, yendo a por el 1,60, 1,57, 6, bien. Total Market subiendo en cien de semana. Querrá decir que hemos hecho un sábado sobre este día de Alconis, lo de Binance y Bitcoin, que recupera camino. Había bajado al principio del día, al final del día lo recupera, está subiendo, pues bueno, no mal que la recupere. El índice del dólar no nos cuenta para nada, porque está paradito, paradito, paradito. Y mira, por ejemplo, INJ, que ya llegó a su TP1 global, a más clavadito, la zona es perfecta. Fijaros que, línea de tendencia, seguimos rebotando. El TP1 global, porque luego alguien me lo pregunta, ¿y dónde sacas eso? Pues coño, es bastante sencillo, de los mínimos, ¿vale? Me voy a los mínimos, a los máximos anteriores, ¿vale? Y tengo aquí, por ras, ¿veis? Mi TP1 global, ahí está. No hay más. El TP2, ¿dónde está? Pues el TP2, fijaros que está en torno a los 63, el TP3, en torno a los 90, y el TP4, en torno a 115, ¿vale? Para el que quiera tomar notas sobre ese valor. Sencillo. Repite, repite, no, dale para atrás al vídeo y coger los valores. Fijaros cómo el RSI, cómo se ha comportado, y esto es bastante interesante, ¿vale? Mientras ha estado cayendo, bueno, pues ha sido un poco más irregular, un poco raro, pero cuando empieza a subir, desde el mismo momento que ha empezado con la subida, ¿qué ha hecho? La zona de parada, fijaros que tenemos uno y dos techos, uno y dos techos, con un mínimo. Después hemos hecho uno y dos techos, pam, pam, en precio, uno más arriba que el otro, y otra zona de mínimos. Hemos hecho una zona, bueno, irregular, otro doble techo, pim, pam, hemos caído. Estamos en una zona que todavía quizás, en un momento dado, podía caer un poco más, pero esta línea que nos está indicando, si unimos los dos mínimos, vamos a unir los dos mínimos, más o menos ahí, sí, que fácilmente, todavía podemos caer un poquito más, aunque no tenemos por qué ir ahí, simplemente es una idea, ¿vale? Como idea, pues mi idea es esta, más o menos, ¿vale? Desde aquí, inclusive, podemos salirnos aquí. Entonces, no tiene por qué ser exacto todo aquí, toque, aquí la pasamos un poquito, aquí hay un toque, aquí lo pasamos un poquito, bueno, pues, si perdemos esa zona, caeríamos un poquito a la zona de máximos, ¿vale? Esta zona de máximos, al acercarnos ahí, a quizás ni siquiera romperlo. Yo, mi opinión es que, no creo que vayamos a perder esta zona, ¿vale? Esta zona que hay aquí, a mí me gusta bastante. Dicho esto, a partir de ahí, bueno, pues, otro rebote, otra zona irregular, un poquito irregular, para que venía a tocar, igual que hizo aquí, ¿vale? Dos techos, zona irregular, venía a tocar línea, línea, hemos hecho dos techos, zona irregular, venía a tocar línea de tendencia, el siguiente punch de esta gente, puede ser muy, muy importante, ¿vale? Estamos ya a partir de aquí, en tierra de nadie, en tierra no medible, prácticamente, más allá de los TP2, 3 y 4 globales, pero, realmente, no se sabe, no se sabe a dónde podemos llegar. El resto de altcoins, pues, bueno, tenemos en la parte más negativa, a ver, vamos aquí, el pariso SD, que si no se me va la pinza, la parte más, venga, positiva, trias, muy bien, menudo rebote importante, después de tocar la zona de, soporte, empieza aquí, para arriba, ZRX, sigue, y sigue, y sigue, resistencia, rota, vamos a ver cómo cierra, importante que ahora consolide por encima, yo creo que sí lo va a hacer, RAS también, Titan Arena 886, habrá más de uno contento por ahí, Noya, ZTSI, Shai, 779, esta fue una compra que hice, y la hice, la verdad que la hice, por casualidad, y estoy contento, Stor, Nakamoto Games, 661, nos ayuda con la cartera de algo, y se ayuda para arriba, sí señor, Boson Protocol, ICP, MWR, Luna, Kusama, está el mercado en general, pero son monedas, como veis, de medio paro, gordas, gordas, pocas, eso está bien, porque eso quiere decir, que las medium caps, y small caps, están ahí moviéndose bastante, eso es muy bueno, ¿por qué? Porque de ahí pasaremos otra vez a Bitcoin, y NJ, que la hemos estado viendo, Filecoin, 334, hombre, enhorabuena los premiados, porque es una zona bastante importante, para Filecoin, y si no la pierde, pues oye, más importante, y mejor todavía, vale, lo suyo, una zona bastante tremenda, si la soporta bien, y consigue, bueno, pues estar en esta zona un poquito, antes de romper la alza, creo que será, súper positivo, básica, Tension Token, también anda por ahí, Phantom, vamos a ver en la parte negativa, para terminar y cerrar, que es sábado, sabadete, hay que ir a la vuelta, Ruth, sabe de un pebinazo, ahí de un 28%, a la zona de soporte, nada, nada no esperaba, como lo ha hecho de golpe, pues ha habido, un poquito más de venta de pánico, algo lógico, pero es que es una zona, que se la esperaba, para poder comprar, yo no sé, ya lo dijimos, tenía que venir aquí, ha venido, a mí se me ha comprado, más cosas, VSM, VR, LSS, velas, 549, está en una zona importante, después de los movimientos que ha hecho, fijaros como hizo este, se apoya en la zona, ha hecho este, lo normal es que se vaya a apoyar en la zona, está apoyándose, en estas pequeñas zonas de máximos, pero bueno, si ve que no puede, falta un poquito de chicha, pues se vendrá a apoyar, yo creo que la zona de 020, que es donde, 002, perdón, donde la espera bastante gente, Nudel, 444, también, vale, muy muy bien, TIR, BLZ, 390, bueno, pues después del movimiento que ha hecho, está apoyando bastante bien en esa zona, la línea roja que le marcamos, no la ha perdido, de momento ahí sigue sosteniendo, la jugueteando en torno a ella, así que bueno, que la pierde, bueno, pues ya sabemos que los mínimos siguientes, estamos 023, y posiblemente ahí se active una zona de compra interesante, poco más, porque la verdad es que las pérdidas también son muy pequeñas, o sea que no hay mucho que decir, ha sido un día, bueno, saludo de altcoins relativa, algunas bastante bien, otras, bueno, pues tampoco han dicho demasiado, no se han movido mucho, Bitcoin se ha movido quizás, de una forma menos, bueno, menos esperada, porque quizás es muy, espero estuviese un poco más paradito, y las altcoins hubieran movido más, pero por la mañana, ha estado Bitcoin con esa vela que ha hecho un poquito fe, y las altcoins, ay, se han apretado el culo, vamos a ver si mañana mejoran un poquito, así que bueno, poco más que añadir, chicos, chicas, vamos a terminar con Bitcoin, en una hora, está haciendo, bueno, pues este movimiento, ha venido atrás, ha intentado apoyarse en una zona de soporte, veis, toda esta zona, pues ahí se ha apoyado, rebota, bueno, hará un doble techo, y caerá, esto es en una hora, bueno, en cuatro horas, lo que vemos es nada, simplemente, un cuelgue, un cuelgue, aquí hay mucha gente que dice, aquí hay un hombro, esto es una cabeza, y aquí hay otro hombro, bueno, para que esa estructura se generase, tendría que ser un poquito más potente, y ahora de repente romper a la alza, yo lo que simplemente, lo que creo, que está intentando llamar a la puerta, de la zona de 43, y tiene que esperar, tiene que esperar un poquito, porque hasta que no llegue el domingo por la mañana, ya va el futuro del CME, poca chicha va a haber, así que bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir como un chacotela, guardar liquidez, que como veis, las oportunidades vienen, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y, 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 Gracias por ver el video.